¿Qué es el cáncer de vías digestivas? Conogumina, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y médico gastroenterólogo nos sigue acompañando, estamos hablando de cáncer de vías digestivas. Nos hablaban en la parte anterior sobre el helicobacter pylori, que sí existen pruebas de laboratorios para ayudarnos a saber, pero ¿por qué es tan importante también hacer otros estudios necesarios como la endoscopia y la colonoscopia? Sí, justamente el método, el goal standard, vamos a decirlo así, o la regla de oro para hacer el despistaje tanto del cáncer de vías digestivas superior, el gástrico y el de colon, es a través de la colonoscopia y la gastroscopia. Ya que sabemos que estos tipos de cáncer en sus fases iniciales son totalmente asintomáticos, entonces por eso es que se invita a todas las personas que estén en el grupo etario, que pudieran tener ya una lesión precoz, tratar de diagnosticarla y tratarla de una vez, porque ya se puede tratar hasta por vía endoscópica, sin ir a cirugía, sin ir a quimio, radio, porque son estadios precoces. Con la colonoscopia nosotros tratamos de pescar justamente el pólipo, que es esa pequeña lesión que tiene una forma como de una pequeña uva, que comienza a crecer en forma desordenada y una vez que nosotros lo diagnosticamos, lo podemos retirar de una vez. También tenemos el que está muy en boga ahorita dentro del ámbito gastroenterológico son las lesiones planas. Estas son lesiones que se ven más en el lado derecho del colon, muy difíciles de diagnosticar. A veces escapan al diagnóstico endoscópico y este tipo de lesiones es lo que nosotros ahora tratamos de pescar a través de lo que llamamos una colonoscopia de alta calidad o una gastroscopia también de alta calidad. Por eso es que se cambió todo el procedimiento de diagnóstico durante la colonoscopia y la gastroscopia. Ahora tenemos que durar más tiempo realizando el estudio. La retirada es muy importante para tratar de detectar estas lesiones pequeñas, planas, los adenomas que se llaman aserrados, que son los más difíciles de diagnosticar. Y que se sabe que tienen una progresión rápida a cáncer. ¿A partir de qué edad está descrita o está referida una endoscopia de vías superiores, la colonoscopia, además si todas las personas que nos están viendo deben hacérsela en algún momento para despistaje y revisión o si solamente está referida para algún paciente que presente síntomas? A partir de los 45 años, la palabra screening o despistaje de cáncer está dirigida a los pacientes asintomáticos. Mientras que ya la palabra screening o despistaje en los pacientes sintomáticos ya quizás diagnóstico oportuno escapa del concepto epidemiológico de lo que es despistaje. Entonces la persona asintomática también nosotros la invitamos a que a partir de los 45, 50 años de edad comience a realizarse su colonoscopia de pesquisa. Y si tiene, sobre todo si viene de los Andes, debería de realizarse también una gastroscopia. ¿Por qué de los Andes? Porque en la región de los Andes es donde existe la mayor prevalencia de cáncer gástrico. ¿Esto se debe a algún factor? Todavía no lo sabemos, se han implicado muchos factores, que es el consumo de ahumados, que es el consumo de chimó, el mismo helicobacter pylori que pareciera ser que es más patógeno, más agresivo, pero todavía no está muy claro por qué en la región de los Andes hay una mayor prevalencia de cáncer. Una persona joven que haya padecido de helicobacter pylori, porque bueno, refirió de repente mucho malestar estomacal, se dieron cuenta que tiene una gastritis, helicobacter pylori fue tratado. ¿Cuántas veces al año o cuánto tiempo pasa para que se vuelva a hacer nuevamente la endoscopia y si tiene que hacerlo de una manera periódica? Sí. El paciente al cual se le diagnostica una gastropatía erosiva y que está asociada a helicobacter pylori, una vez que se radicó el helicobacter pylori, el seguimiento lo podemos hacer por laboratorio y tocar y realizarle una nueva endoscopia el tercer año. Muy bien. Tres años siempre y cuando no haya ninguna lesión sospechosa. Diferente si el paciente tiene quizás metaplasia intestinal o algún foco de displasia, que es muy raro a esa edad. Eso es más para personas con mayor edad donde conseguimos estas alteraciones. Cuando hablamos del cáncer de vidas digestivas, ¿son tipos de cáncer curables en este tipo de pacientes? ¿Se puede curar? Si se diagnostica a tiempo, sí. ¿Todo a tiempo? Todo a tiempo. El cáncer diagnosticado en forma precoz es curable en el 98% de los casos, tanto del de colon como el de estómago. El de colon también es muy lento para aparecer, ¿no? Sí, por lo general desde que comienza la aparición de la célula hasta que se forme el pólipo. El pólipo al principio es una patología benigna y se transforma en un cáncer, pasan entre 7 y 8 años en una teoría clásica. Hay una teoría nueva que es el cáncer de novo, que es un poco menos, que son entre 3 y 4 años la aparición de un cáncer ya avanzado. Doctor, últimas recomendaciones, ¿qué le puede decir a esas personas que nos sintonizan a través de la pantalla de Globovisión? Que acudan a la clínica de prevención del cáncer o a su médico de cabecera, a su médico internista, si usted tiene más de 45 años o más, para que él se sume al diagnóstico precoz, al despistaje del cáncer colorectal y del cáncer de estómago. ¿Redes sociales, página de la sociedad? Sociedadanticancerosa.org.be y santicancerosa, arroba santicancerosa en el Twitter. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a usted, muy amable, como siempre. El doctor Cono Gumine nos estuvo acompañando, gracias por acompañarnos, ustedes también en sintonía. El doctor Cono es médico gastroenterólogo, pero también es el presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Ustedes, gracias por seguir allí. Recuerden nuestras redes, arroba salud-gb, arroba danielos botasalas. Nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Gracias.